Música 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 A ver compadre, ponme la cámara ya donde se escuche la gente ¡Está empezado! ¡Marc Cuentere! ¡Está vaciando, está vaciando, está vaciando compadre! ¡No se ve la manito! ¡A ver, no se ve la manito, a ver, solo se ve todos los niños, todos los niños A ver cómo estamos de encima. 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 A ver cómo estamos de encima.